Una semana diferente, ¿no? Se necesita una semana diferente. Sí, bueno, una semana con un poquito más de tranquilidad, con un poquito más de positivismo, viendo las cosas de otra manera, con el vaso más lleno que antes, pero bueno, con muchas cosas por mejorar, todavía por ganar un partido evidentemente no hemos hecho nada y ya podemos relajarnos, pero sí que es verdad que, bueno, una semana pues mucho más tranquila y que ahí reina un poquito un ambiente más tranquilo y más distendido. ¿Quedan tres partidos, dos de Liga, uno de Copa, y objetivos de ganar esos dos de Liga, ¿no? Para tomar las uvas con la Liga de la Liga? Sí, por supuesto. Tratar de no dejar en casualidad la victoria del otro día, no dejar de mostrar que nuestra mejoría no es casualidad, que es por algo. Y ojalá, vamos, sería muy positivo y muy reconfortante para todos poder conseguir esos seis puntos que quedan de aquí al parón de Navidad. Sería extraordinario, pero hay que pelear. Son dos rivales muy duros que también están cerca de nosotros y ahí abajo. Intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo, como te decía antes. Creo que sería muy bueno, muy positivo y sería una manera muy buena de poder arrancar el 2020. Bueno, nos quedábamos con que lo importante era conseguir una victoria, romper esa racha de resultados. También éramos conscientes de que el otro día no fue nuestro mejor partido, no estuvimos tan finos con la pelota y defensivamente como habíamos estado, pero sabíamos que lo importante era ganar, era llevarnos los tres puntos. Estamos trabajando en mejorar, bueno, en mejorar, no, en corregir los errores del otro día, en seguir reforzando lo que estamos haciendo bien y estábamos haciendo bien. Y sobre todo, pues, volver a tener la imagen, yo creo que del partido del Mirandés o de la semana anterior, creo que es lo que nos hace falta. Quizás el otro día concedimos demasiadas ocasiones que antes no lo estábamos haciendo y fue un poco quizás la tarea a corregir del partido el otro día. Sí, pues creo que es un equipo que tiene muy claro lo que quiere hacer, cómo jugar, cómo atacar, cómo defender, sabe cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles y sobre todo en su campo creo que son peligrosos, son un equipo muy fuerte y que nos lo va a poner muy difícil. Creo que prácticamente todos sus resultados son muy cortos, eso quiere decir que es un equipo que es difícil de hacerle gol, que es planta cara a todos los equipos, entonces sabemos que va a ser un partido muy intenso, muy duro y que por lo menos lo mínimo que tenemos que hacer es igualarlos en intensidad, en fuerza y en lucha. Y luego pues con nuestras armas, con nuestra idea, poder intentar hacerles daño. Me equivoco, son ocho puntos de distancia con respecto a lo que yo, aunque todavía queda mucha liga, ¿no descarto nada? No descarto nada por la altura a la que estamos. Estamos en diciembre, quedan muchísimos partidos por delante, quedan muchísimos puntos, pero sí que creo que ahora ya hemos hablado muchas veces antes de que si objetivos, que si meternos en el playoff, que si luego cambiábamos a que si el objetivo era la permanencia, creo que no hay que hablar, bueno, yo personalmente y creo que el equipo no tenemos que hablar ya más de si engancharnos o no engancharnos, de separarnos de los de abajo, creo que tenemos que pensar en nosotros, centrarnos en cada partido como si fuese el último, hemos demostrado que si competimos todos los partidos, peleamos todos juntos, somos un equipo muy difícil, que nos cuesta mucho que nos hagan daño y nosotros siempre tenemos ocasiones y eso es lo que nos tiene que llenar nuestra cabeza y fijar nuestros pensamientos, en ir al lugo, hacer las cosas bien, dejarnos todo en lugo y olvidarnos ya de pensar en engancharnos en el playoff, en separarnos de los puestos de abajo, nos hemos equivocado muchas veces hablando de eso y creo que sería un error volver a, por ganar un partido o por perder, volver otra vez a pensar en eso, en hablar de eso, en hacer números, en hacer cuentas, cuando todavía, ya te digo, queda seis meses de competición y, bueno, cinco meses, o bueno, sí, cinco meses y medio y muchos puntos por delante, esto puede cambiar mucho para bien y puede cambiar mucho para mal, entonces, solo pensar en, ya te digo, en el partido del viernes, del viernes, perdón, del domingo, en hacer las cosas bien, en luchar, competir, trabajar el partido y tratar de llevarnos los tres puntos. ¿Vais a jugar tres partidos en siete días? ¿Influye? Hombre, yo creo, yo creo que sí que, claro que influye, sobre todo el de, el de Zamora, el de Copa, entre medias apenas pasan, 48 horas escasas, entre un partido y otro, bueno, pero creo que ya nos ha pasado en semanas anteriores, las veces que hemos jugado en tres semanas nos han puesto un partido relativamente pronto después, entonces, bueno, creo que influye, pero también creo que tenemos una plantilla bastante, bastante amplia para poder rotar, dar descanso a jugadores y que todo el mundo pueda llegar en buenas condiciones, tanto para el partido de, de liga de este domingo, como el de Copa, como el del sábado que viene contra la Extremadura. No, es que no, ya te digo, no he podido, yo no me tocaba jugar, entonces estaba entrenando en otro, en otro campo y la verdad que desconozco mucho, ni sé que perdimos uno o dos, me parece, pero desconozco, no puedo hablar de cómo fue el partido, si fue bien o mal, porque ya te digo, a la vez que el equipo estaba jugando, yo, bueno, y otros compañeros, estábamos entrenando en otro campo. ¿De Manu, que se puede decir, además de que se probara el sábado, lo viste salir todos, parecía que se iba a perder el partido de liga? Sí, pues, ya te digo, lo mismo que dices tú, todos salimos con, bueno, con un poco un mal sabor de boca por lo de Manu, parecía que era más, a priori, más grave de lo que podía ser, entonces ahora, pues bueno, estamos un poco a ver a expensas de sus sensaciones, de que pueda aguantar el dolor, porque dolor tiene y va a tener seguro, pero a ver ya, como tú dices, a ver el sábado, se probará, a ver si puede estar, y si no, pues para el próximo partido, o si no puede, que se recupere cuanto antes para tenerlo, cuantos más partidos contra nosotros mejor, es una lesión un poco, bueno, un golpe un poco complicado por la zona y bueno, que no tampoco, dependerá un poco de sus sensaciones, de lo que pueda soportar el dolor y bueno, por nosotros, ojalá que cuanto antes lo tengamos, muchísimo mejor para nosotros. ¿El clavícula, sabes, hiciste más tercera? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, al final no fue, creo que no fue clavícula, no sé si fue al final, bueno, no he preguntado mucho tampoco, pero no sé si fue solo una contusión, se quedó un golpe, hubo algo más, la verdad que desconozco un poco, le pregunto más que nada, me preocupo en Manu, en preguntarle, pues eso, sus sensaciones, el dolor, si le impide o le deja hacer cosas, más que exactamente lo que tuvo, la lesión, pero vamos, como lo mío no fue seguro, porque, al final ya está probando, está haciendo cosas, y no, creo que sería imposible. Muchas gracias. Hasta. Gracias.